No vamos a cambiar la historia, vamos a devolverla a su lugar original. Normalmente, en un trabajo de investigación histórica, cuando se presente un tipo de documento que pruebe fehacientemente la teoría que se trata de demostrar, sería suficiente. Esta noche les voy a mostrar cinco tipos de documentos, ni uno, ni dos, ni tres. Cinco tipos de documentos para que todo el mundo que se encuentra en esta sala salga con la idea clara, rotunda, de que el Albacete efectivamente no nace en 1940. Vamos a verlo. Para empezar, empiezo en 1949. José Ruiz Valiente, corresponsal del Semanario Marca, que no era diario, era Semanario Marca, publica en una historia del Albacete de Balompié, en el Semanario, insisto, Marca, que es un compendio de los avatares de aquel ascenso, y dice que se empieza a jugar el campeonato de segunda regional y consigue el título de campeón regional en la temporada 39-40. No puede ser que naciera en el 40 y en el 39 fuese campeón de liga, ¿verdad? Hay un anacronismo importante. Nos vamos al especial del diario La Verdad con motivo del ascenso del Albacete de Balompié con Benito Floro, primer ascenso de segunda B a segunda A. Un especial que lo firman Paco Alarcón y Marino Martínez, el maestro Paco Alarcón. Hablan del nacimiento de la Albacete en el año 1939, fundado por Antonio Zanoma Tarradona, etc. Nos vamos al Semanario Crónica, la revista que magistralmente dirigía Demetrio Gutiérrez y donde colaboraba Emilio Belmonte Oilímec. Oilímec, además, fue miembro de las primeras directivas de la Albacete de Balompié. Habla de que la Albacete de Balompié, efectivamente, nace en 1939. Llega el ascenso a primera división, se publica La Mancha Blanca, aparece un documento que nos confunde a todos y era el documento del acta fundacional de la directiva, pero no del club. Aquí dice, en la ciudad de Albacete, 1 de agosto de 1940, reunidos los señores que al margen se expresan en el café de Colón, sinto en la calle Concepción, bla, bla, bla. Se constituye el grupo directivo de la Sociedad Deportiva Albacete de Fútbol de la Asociación. ¿Qué estamos constituyendo? El Albacete de Balompié, o Albacete de Fútbol de la Asociación, o el grupo directivo de la Sociedad Deportiva. Evidentemente, estábamos constituyendo un grupo directivo sobre una sociedad que ya existía. Lo dice claro. Este documento nos confunde a todos. Llegados a esta tesitura, me voy al archivo de Murcia, archivo de Cartagena, archivo de Alicante. ¿Por qué no al archivo de Albacete? Porque el primer periódico de Albacete nace el 1 de febrero de 1942, el libro de Albacete. Desde la Guerra Civil hasta 1942 no hay nada. Las crónicas que tenemos que recuperar hay que recuperarlas en aquellos lugares donde el Albacete jugaba. Es decir, un Hércules de Alicante-Albacete hay que irse al diario Información de Alicante. Un Murcia o cualquier equipo murciano contra el Albacete hay que irse al diario Línea o incluso a la Hoja del Lunes, poco tiempo después. O al noticiero de Cartagena o a la Hoja de Cartagena. ¿Qué nos encontramos? Yo tengo la obligación de demostrar, de aclarar este error. ¿Por qué Hoy Lime? ¿Por qué Paco Alarcón? ¿Por qué Ruiz va? Hablan del 39. ¿Y por qué aparece este documento y nos confunde a todos? Bueno, vamos a verlo. Empezamos por el primer tipo de documento, carteles. Acaba la Guerra Civil, se reúnen en el Café de Colón, Don Antonio de Sanoma Tarredona, Antonio de Tabernero, Pedro Monzón. Deciden crear un equipo. Ese equipo ya juega el miércoles 5 de julio de 1939 en el campo del Parque Canalejas. Ojo al dato, ahora les voy a decir por qué. Año de la victoria, muy de la época. Flechas azules, Albacete Fútbol Asociación. Más adelante juega otro partido, Albacete contra Albacete Fútbol Asociación. Seguimos adelante en el tiempo. Nos vamos al 29 de octubre de 1939. El Águilas de Almanza juega otro amistoso contra Albacete Fútbol Asociación. La alineación de los que luego formaron parte del Alba. Manolete, Camoto, Huertas, Moraga, Caballero, etc. Ya aparece el escudo. Ya tenemos el escudo. Ya es un club. Ya tenemos el escudo. Y nos vamos al cartel definitivo. Cartel de un partido oficial de Liga del Albacete Volumpier. Ya el campo se llama Los Mártires, ya no se llama Canalejas, ya le habían cambiado el nombre. 31 de diciembre, a las 3 de la tarde. Campeonato regional, primera categoría, segundo grupo, plus ultra Cartagena Albacete. Este es el cartel de un partido oficial del Albacete Volumpier. Del 39, no nace en el 40. Nos vamos al segundo tipo de documento. Las crónicas de los periódicos. Esta es la portada del diario Línea, domingo 3 de diciembre, cuando el Albacete juega el primer partido de su historia. La crónica firmada por Hoy Lime. Hoy domingo se celebrará en el campo del parque un emocionante encuentro entre los equipos, Ginástica Abad y Albacete. Este partido es el primero del campeonato regional de primera categoría, segundo grupo. Es decir, ahí tenemos que efectivamente se va a jugar un partido. Nos vamos a la crónica de ese partido que aparece publicada en el diario Línea. Esa es la portada, miércoles 6 de diciembre de 1939. Es la crónica. Es la crónica de ese partido. Ese es el primer partido que el Albacete Volumpier juega en su historia en Liga. Segunda regional. Primer gol lo marca Tabernero, por cierto. En ese partido. Seguimos adelante. Bueno, pues, estaban jugando ese partido. Desde ese tiempo se jugaron muy pocos, por cierto. Y Emilio Belmonte y Lime dice con este resultado, y no veo un pepino desde aquí, y a falta todavía de disputarse una jornada, el Albacete se proclama campeón regional de la categoría. Es decir, segundo tipo de documento. Hemos visto carteles, hemos visto las noticias publicadas en los diarios Alicante, Murcia y Cartagena. Licencias. La federación no te admite competir si no eres un club. La federación, ahí tenemos la licencia de Andrés Marín, licenciada de la Real Federación Española de Fútbol, Andrés Marín de la temporada 39-40. Pero es que tenemos el carné del presidente. Tenemos el carné firmado por don Antonio Lozano Matardona y el secretario, que posteriormente la directiva del 1 de agosto del 40 era Joaquín Portero, si no recuerdo mal, el mismo secretario. Por lo tanto, ya tenemos tres tipos de documentos. Tenemos los carteles, tenemos las crónicas, tenemos las licencias. Nos vamos al cuarto tipo de documento que demuestra que el Albacete Balompié nace en el 39, la fotografía. No hay nada más evidente como una fotografía fechada. Documento de la época, 1939 y el escudo. ¿Cómo vamos a jugar en el 39 y vamos a nacer en el 40? No puede existir ese anacronismo, ¿verdad? Ahí lo tenemos. Y nos vamos a otro documento, el quinto, que es una carta personal firmada, puño y letra, una letra preciosa, por cierto, de don Antonio Lozano Matardona, que se la envía a su entrenador y secretario técnico, Pedro Monzón. El mismo día 1 de junio de 1940, el año de la supuesta fundación de la entidad, le dice, esta tarde ya de noche tendremos una reunión con las más altas jerarquías de la provincia y veremos lo que de ellas sale. Yo, como presidente, ya era presidente, ya ejercía, ya era un club. Ya habían ascendido. Y haciendo uso de las atribuciones que me confiere el cargo, lo ficharía en las siguientes condiciones máximas. 2.000 pesetas de fichas, 600 mensuales, tal. Bueno, pues acaban de ver ustedes cinco tipos de documentos que demuestran que el Albacete de Balompié efectivamente no nace en 1939. Alguno dirá, bueno, pero es que cambia de nombre. En el año 40 cambia de nombre y igual se puede entender por ahí que el Albacete nace en el 40. No, nada de eso. Miren ustedes. El 16 de mayo de 1940, una orden ministerial, el Serrano Suñor, obliga a españolizar todos los nombres. El restaurante pasa a llamarse obligatoriamente restaurante. Ya no se puede llamar restaurante. El mundo del deporte, el 20 de diciembre de 1940, a las federaciones les llega la notificación de esta orden ministerial. Y entra en vigor el 1 de febrero de 1941, el decreto del general Moscardó obliga a españolizar todos los nombres. El Atlético de Bilbao, desde el 1 de febrero de 1941, pasa a llamarse Atlético de Bilbao hasta 1970-71. El Real Sporting de Gijón pasa a llamarse Real Gijón. El Racing de Santander pasa a llamarse Real Santander. El Albacete de Fútbol de la Asociación o Albacete de Fútbol de la Asociación pasa a llamarse Albacete de Balompié desde el 1 de febrero de 1941. A igual que el resto de los clubes españoles con nombres extranjeros. Creo que está todo claro. Gracias.